que se conectan, gloria al nombre del Señor, en esta preciosa hora y que le dan seguimiento a nuestro ministerio. La primera preocupación que yo tengo, mis amados, es que yo veo cómo los tiempos han cambiado en cuanto a la iglesia cristiana. Hoy cualquiera del ámbito cristiano, del ámbito secular, toma un micrófono, expone lo que piensa, lo que le sale, y yo veo cómo la iglesia sigue en pos de eso. Por ejemplo, hoy sale una pastora, un pastor, te reversa la palabra de una manera incorrecta para beneficiarse o justificar su pecado, y yo veo cómo la iglesia, porque lo dijo la pastora, le voy a poner un ejemplo con nombre y apellido, no acostumbro a eso, pero ciertamente creo que no podemos seguir quedándonos callados. La pastora Yesenia Ten, una mujer de una gran trayectoria, una mujer que tiene un gran arrastre, varios libros escritos, ella agarra, se divorcia, y para justificar su divorcio, ella te reversa la Sagrada Escritura, y como la iglesia de hoy está en Buya, está en Cherche, está en relajo, está en fama, en afiche. Simplemente, mis hermanos, le celebran el chiste, muchos dicen, sí, tienen razón, pero busca que todo el que dice que tiene razón, no tiene un matrimonio sólido. Todo el que dice que ella tiene la razón, tiene un fracaso en su matrimonio, pero la iglesia le hace el chiste. ¿Por qué Yesenia Ten? Mis hermanos, Dios estableció con principios claros que era el matrimonio, y cuál era la manera de divorciarse. Mucha gente dice que es un camino espinoso, y yo no lo creo así. El matrimonio, Dios no le dejó sombra, Dios le dejó claro para que el ser humano pueda, gloria al nombre del Señor, conocer qué era y lo que Dios quería. Ella misma, cuando lee las Escrituras, tiene que terribensar la interpretación, porque la misma Escritura desmonta su estructura. La Biblia dice, hay tres maneras por las cuales un hombre puede divorciarse y volverse a casar legítimamente sin caer en pecado. Primero, la muerte te convierte en viudo o en duda, y tú quedas libre. Segundo, el incesto. Tú estás en un país, o tú estás dentro de tu país, te casas con un hermano, te das cuenta luego que ese es tu hermano, pero tú no lo conocías ni lo sabías. Ese matrimonio hay que romperlo, porque Dios abomina el incesto. Tú no te puedes casar con tu hermana, tú no te puedes casar con tu tía, es un incesto. Y salvo por fornicación, dice la Biblia en el capítulo 19, salvo por fornicación. ¿Dónde viene el problema? Dice la Escritura, mis hermanos, que salvo por fornicación y hoy buscan en el diccionario qué es la fornicación. Bueno, es un acto inmoral y quieren decir que el adulterio y la fornicación es lo mismo. No es lo mismo, mis hermanos. No es lo mismo. Cuando tú buscas la bigamia, es un acto inmoral. Cuando buscas el adulterio, es un acto inmoral. Si fuera el mismo, mis santos hermanos, entonces Dios no lo juzgará individual. La Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros lo juzgará Dios. Si es lo mismo, Dios no debe. ¿Por qué razón juzgarlo separado? Pero no me quiero centrar en Yesenia Ten. En esta semana voy a grabar un video para responderle. No a ella, porque ella tendrá sus razones por qué hacerlo, sino a que no estoy dispuesto a seguir callado viendo cómo la Grey, mis santos hermanos, es arrastrada a esta sinvergüenzada que hoy te cambia de mujer. Mis hermanos, mire, la iglesia católica con sus con sus defectos no divorcia, no divorcia la iglesia católica. Por eso la gente te dice yo estoy casado por la iglesia, pero los evangélicos se quieren vivir divorciando. Y qué es lo que usted está predicando a Jesucristo entonces? Ah, pastor, y voy a hablar de las vertientes. Voy a hablar de los problemas en el matrimonio de todo, pero lo voy a dejar para un programa donde yo pueda desglosarlo con la Biblia, hermano, porque en este momento voy y quiero que ustedes me hagan preguntas para ese programa. Ahora bien, el punto central que me está preocupando es que hay un grupo de cristianos vuelto loco en esas redes diciendo sí, ella tiene razón, ese es fulana. Fulana de qué? Fulana de qué? Es que no importa lo que diga Ten, lo que diga cual quien sea que lo diga. Es que dice la Biblia, pero es que la iglesia no quiere leer la palabra. La iglesia no se quiere educar, mis hermanos, y hay algo peor. Los conservadores no pueden hablar. El liberal está diciendo todo. Mire, yo estoy viendo ahí a Miguel Sánchez. Sánchez, Dios te bendiga. Yo te respeto, respeto tu ministerio. Espero en el Señor que Dios trate contigo, pero yo no me puedo poner de acuerdo contigo, mi hijo. Cuando tú te subes a un altar, ahí en San Pedro de Macorís, en la actividad que diste con Michael Capiabosa, mi hermano, está hablando que traigan de a dos mil. Yo no puedo, porque es que eso es robo. Tú estabas hablando en un mensaje en estos días que el pecado le da legalidad a Satanás para acabar tu vida. Yo creo, corroboro eso, pero cuando tú te reversas a la Biblia, pasa aquí al pueblo. No es pecado. Eso es pecado, pero nadie quiere decir nada. Ahorita, mis santos hermanos, aparecen cincuenta mil hablando un chorro que te está cerrando la puerta, que esas son gente que hay que honrarla, que no hay que honrar nada, que hay que honrar a Cristo. Ese no pecó, ese no me defraudó. Entonces nadie puede decir nada. Un chorro de evangelistas haciendo un grupo de disparate en los altares, hablando un viaje de mentira, falsa profecía, pidiendo reloj, pidiendo cadena, te va a llevar el diablo. Tiendo que decirte que Satanás te va a llevar, que tiene que arrepentirte. No se puede hablar hoy del pecado, mis hermanos, porque esto es un relajo. Nada más no es él. Y mire, es la primera vez en mi vida que uso un nombre de un predicador, porque yo entiendo que debo de reprender el pecado, pero esta gente ya se están pasando. Están haciéndole un daño al evangelio, irreparable. Pero se van a encontrar con Jesucristo. Mentirosos en el altar a por doquier, mis hermanos. Y usted, pastor, que lo invita, usted peor. Usted le va a dar cuenta al Señor. Han depravado el evangelio. Han corrompido el evangelio. Cualquiera habla. Y porque tengo un nombre ya, dícenme, profecíame, que son mentiras y no se cumplen. Nadie puede decir nada. Se casan y se recasan. Ahí hay uno que duró dos años sin congregarse en una iglesia y salió al pastorado. Ahora a ti hay que escucharte. Ahora tú puedes pastorear, pero nadie te pastoreaba a ti. Dejó su mujer, dejó sus hijos y se casó con una menorcita ahora. Ah, pero el evangelio sí es bueno así. Ah, pastor, pero ahora usted va a estar criticando. Usted tiene un espíritu de religiosidad. No, hay que hablarle la verdad, porque acuérdate que cuando Micaí era un solo, habían cuatrocientos diciéndole acá que estaba bien. La gente no quiere ir a las iglesias que le hablen la verdad. La iglesia no quiere que le quiten el pecado. La iglesia quiere venir con el mundo a la iglesia y ellos que lo que lo aplaudan y un evangelio psicológico, psíquico, un viaje de predicadores sin Biblia, sin sin fundamentos, sin mensaje, haciendo un grupo de disparate. Y los evangelistas, los evangélicos están locos. Tú ves los evangélicos llamando para Chile, para Ecuador, para México, para Santo Domingo. Todo el mundo tiene un profeta. Todo el mundo es para todos. Todo el mundo es evidente. Todo el mundo es profeta. Esos no evangelios. Me están preocupando eso. ¿Dónde están los hombres de Dios? Se están comprometiendo con el mundo y no pueden reprender al mundo porque le cogen la fundita, le cogen el disparate. Si hablo la verdad, allí no me inviten. Dicen, miren, yo tengo 11 años predicando en Estados Unidos y a mí nadie me ha podido cerrar la puerta. Pero no es porque yo sea mejor que ustedes. Es porque no me la abriben los hombres. Es porque yo no me rozo con seres humanos a hacer negocios. Dicen, invítame aquí para yo abrirte allá. No me invite, pero te guarda la verdad. Hay muchos pastores que no me invitan. No les gusta lo que yo predico, pero entonces me invita un pastor que ellos están en la confraternidad y tienen que sentarse en el altar. Escúchame. Y cuando termino, me felicitan. No te dañes porque hasta el diablo sabe cuando un cristiano habla la verdad. Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, pero ellos saben que no te pueden llevar a su iglesia. ¿Por qué? Porque yo no voy a dar llave. Yo no le voy a decir que siembre. Yo no voy para allá decirle que avance. Yo le voy a reprender el pecado. Yo le voy a decir que los adúlteros no van para el cielo, que los fornicarios se los va a llevar el diablo, que tienen que arrepentirse, que Cristo pagó un precio muy alto, que no pisoteen el sacrificio de Jesucristo. Entonces, como yo le voy a hablar eso, a ellos no les gusta. Pero estoy mirando que los predicadores no hablan de Cristo viene. Los predicadores no hablan de que se prepare el pueblo. Todo lo que están hablando es explosión de gloria, ensancha y un mensaje psicológico poniéndote a pelear con tu hermano. Mira, el que te está criticando te va a ver triunfar creándote odio para que tú veas al hermano que te critica como tu enemigo, cuando el que está usando al hermano es el diablo. Y el apóstol Pablo lo dijo claro. ¿Qué dice Pablo? No es con carne, no es con sangre, pero los predicadores van a tu iglesia a decirte aquí hay gente que Dios lo va a avergonzar. Mentira del diablo, el Cristo que yo conozco te dice a tu enemigo ámalo, a tu enemigo ora por él, a tu enemigo bendícelo, a tu enemigo proclama salvación porque él está atado. Pero no tan solamente, es tanta la preocupación que nada más no en el ámbito cristiano. Mis hermanos, yo estoy viendo periodistas, estoy viendo que ponen argumentos como que ellos son Dios. No, eso no es así. ¿Qué evangelio ni evangelio? ¿Qué Biblia ni Biblia? Mis hermanos, pero ¿y quién se cree el hombre? Pero ¿quién se han llegado a creer estos pastores? ¿Quién se han llegado a creer estos apóstoles? Pero ellos creen que todo el mundo es un imbécil. La gente cree como que Dios no se murió o fue. Te va a encontrar con él tarde o temprano. Pero ¿y qué es lo que le está pasando por la cabeza a los hombres que han convertido a la iglesia en un centro de corrupción? Tú vas a una iglesia si tú no sabes quién es cristiano. Mira el método que hay que usar nuevo ahora. Tú vas a predicar una iglesia y para ser llamado, tú tienes que decir, levante la mano quiénes son cristianos. ¿Por qué es que tú no sabes quién es cristiano y quién es impío? Porque estos son iguales. El mundo es acabándose que está. Pero los pastores irresponsables, los que quieren tener un chorro de predicadores de gente ahí que le dé cuarto para sacarle el diemo y las ofrendas. Y como eso le aquieta la conciencia porque es el modelo católico. Usted no ha visto la mafia siciliana como operaba. Vea el padrino, uno, dos, tres y cuatro, para que usted analice y vea que una estructura mafiosa y diabólica. ¿Cómo operaba? Vea ese documental para que usted vea que el padrino en el documental presenta sobre la mafia siciliana que mataba a uno hoy, mis hermanos con su familia, que se está usando hoy, que quiere tener su conciencia limpia. ¿Y qué hace? Que sabe que está en pecado, que sabe que está mal, pero quiere una iglesia para tener la conciencia tranquila, que le acepten su vagamundería. Yo conozco gente, mis hermanos, con dos esposas y vuelven hoy aquí y vuelven ahorita allí y tienen biblia y predican y todo. Entonces mañana predicamos, el impío no dice, pero para yo estar así no me arrepiento. Y decimos, tiene al diablo, el diablo lo tiene tú, que está dando un mal testimonio, un mal ejemplo, que está pisoteando el sacrificio de Jesús, pero te la va a ver con él. Yo sé que estos mensajes no son complacientes y yo sé que muchos de los que están escribiendo aquí, amén, gloria, me identifico, no reprenden, le hacen sus chistes también al pecado. Le hacen sus chistes. Un grupo de impíos que saben que está mal. Por ahí no anda Michael Capiadocia. ¿Quién predicaba más santidad que Michael? Nunca lo he visto face to face. No lo he visto cara a cara. Cuando iba a viajar la primera vez, Manuel Reyes me llamó para que lo inviste a predicar, pero no me gustó su lenguaje. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir de él? Santidad, rajatabla. Ya se confabuló. Ya él no está en santidad. Y tú me vas a decir a mí, varón, ¿pero qué es lo que tú le llamas santidad? Varón, porque la palabra santidad significa separado para Dios. La santidad no es falda. La santidad no es moño duro. La santidad, porque hay mujeres con la falda larga y la lengua larguísima. Eso, excelente. Entonces, yo voy a robar, porque aquí él vende droga. No. La santidad es apartarse para Dios, vestirse bien y conducirse bien. Pero usted sabe en qué andan esos predicadores. En búsqueda. Invítalo. Muchos santos, con la falda larga también, que tú le dices, varón, mire, varón, yo necesito una campaña. ¿Y cuánto hay? Eh, ¿y cuánto me van a dar de ofrendas? Porque tienen que darme una ofrenda considerable. Pero, ay, mi hijo, arrepiéntete. Y tú lo ves con su boca aza, que es solo más íntegro. Y que Jehová me habló. Tú lo oyes porque la iglesia está ciega. La iglesia está ciega porque se deja guiar de los hombres. Pero eso es bíblico. Eso iba a pasar. Pero me duele ver el pueblo cristiano ahogándose dentro, mis santos hermanos, de esta pudredumbre. Un grupo de charlatanes dice que Jehová me reveló que tú me daba ese reloj, pero dame el tuyo. Ah, pero Dios te revela que siembra, porque tú no siembra nada. Porque yo nunca he visto a Miguel Sánchez agarrando que Dios le diga que del carro de él. No. Ellos dan el de él porque le dan una jipeta. Y cualquiera de ellos, porque usé ese nombre de Sánchez como ejemplo, pero ese espíritu lo tienen casi todos estos predicadores contemporáneos. Tú ves que tú lo invitas a la iglesia. Yo soy pastor. A mi iglesia van muchos predicadores que tengo que respetar porque son hombres íntegros, hombres de Dios. Pero hay muchos charlatanes. Hay muchos que desde que me ven y saben que yo también soy predicador. O ven que la iglesia mía está bonita, que Jehová la tiene así porque él es la cabeza. Cuando digo mía es por una idiosincrasia dominicana que uno dice, tú me entiendes, ese es mi pastora, mi pastor, pero no es de nuestra. Pero desde que ellos te ven, ese es fulano. Y una vez comienza, veo que crece, veo que ensancha, pero nunca le reprenden un pecado al pastor porque se le afecta a sus intereses. Dios le da una palabra de santidad y no la pueden decir porque están comprometidos. Y tú no puedes vencer al mundo cuando hay parte del mundo en tu vida. Tú no puedes reprender al pecado cuando hay pecado en tu vida. No hay moral para hacerlo. Tú me estás entendiendo. Tú no puedes reprender a los que piden porque tú pides. Tú no puedes reprender de ninguna manera a los adultos porque tú eres un adúltero. Entonces, ¿qué está pasando? La iglesia despierta. Despiértate, esta iglesia. No importa. Porque Dios no te ha llamado a ti a caerle bien a gente. ¡Es a él! Pero estamos como Saúl. Que Saúl se interesaba por agradarle al pueblo, pero David se interesó por agradar a Dios al final de la jornada. ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Para qué estamos en la iglesia? Y están trayendo una psicosis satánica. Tú ve este mensaje. Ahorita parece entreal cagüete. No le hagas caso. Esa gente no avanzan, no crecen. Pero y no es. Y Juan el Bautista, los hombres de Dios confrontaban el pecado. Los hombres de Dios enfrentaban el pecado. Pablo enfrentó el pecado. Yo veo esta gente con unos mensajes, mis santos hermanos, rarísimos, que se han inventado. Mire, yo me le pongo a predicarle esos mensajes a usted. Y usted se pone a hablar lengua ahora mismo ahí sentado. Usted dirá que está exagerando, José Ariel, te está jactando. No. Porque eso es un mensaje. Mire, fácilmente. Veo la J. Veo la O. Veo la S. Veo la E. Hay un tal José. Así te dice Jehová y comienzo a profetizarte. Hay un José ahí que está escuchando o uno que lo va a escuchar. ¡Guau! Dios me habló. Déjate de eso. Déjate de eso. Edúcate. Fórmate en la palabra para que esta gente no te cojan de relajo. Gente dividiendo matrimonio. Dios te da a tu esposo porque esa mujer tiene su marido y cuatro muchachos. Lo mandan a romper los matrimonios. Y gente dice que maldito. Yo no había visto una cosa semejante. Ahí estaba yo viendo a Cleary Club el otro día. Porque Cleary Club, yo no sé si fue que el gatañón se le metió adentro. No sé qué fue lo que le pasó a esa mujer. Esa mujer no se parece a nada en una cristiana. Cleary Club, yo te hago el llamado. José Ariel Pérez humildemente. Arrepiéntete otra vez. Dice que maldiciendo gente porque le reprenden al hijo. ¡Ay! Que el que Dios te mandó a maldecir. El ángel, Miguel, el arcángel, dijo que no iba a proferir sobre Satanás juicio de maldición. Porque este evangélico vive maldiciendo la gente. Tienen que arrepentir. ¿Tú y quién se atreve a decirle algo? Esos son los dioses. Esos son los dioses. Mentiras. Si no aparece nadie, yo lo voy a decir. Sí, dígame religioso, legalista, lo que usted quiera. Pero no es verdad. Eso no es verdad que ustedes van a seguir abusando de la iglesia, saqueando la iglesia. Y que después el mundo se va a quedar como nada. Mentiras del diablo. Hay que apoyar la congregación. Estoy a favor de la profecía. Estoy a favor de la revelación. Estoy a favor de los ministerios que Dios usa. Estoy a favor de todo eso siempre y cuando se haga en el marco de la Escritura. Pero no podemos seguir apoyando y tolerando este pecado. Gente hablando mentiras. Gente que van a las iglesias mis hermanos y te dice Jehová me mandó para acá. Jehová me dijo que voy a trabajar aquí y mañana se van sin justificación, sin excusa. Mis hermanos, sin nada. Eso tiene que acabarse, mis santos hermanos. La gente, ¿por qué no se somete hoy? Y no lo digo porque en mi caso, porque para la honra y la gloria del Señor, yo no tengo una iglesia de 10.000 miembros, pero no me encuentro satisfecho como meta, pero sí agradecido del crecimiento que Dios nos ha dado. La iglesia del Tabernáculo de Reunión en Brooklyn tiene un buen crecimiento. En cuatro años hemos tenido una gran cosecha y seguimos trabajando para que Dios nos siga ayudando. Ahora bien, el crecimiento va a depender de la formación cristiana, porque tú no tienes más miembros que el Papa. Yo no creo que haya una iglesia evangélica ni la de Chón, que tiene un millón de miembros, pero tenga más miembros que el Papa, que el pastor de todos los católicos. Y el Papa, si no se arrepiente, ¿para dónde va? Para el Seol. Entonces, a mí no me está hablando que tengo millones, porque Jesús le dijo en el capítulo 23 del libro de Mateo a los fariseos, ustedes se van al fin del mundo a ser un prosélito y lo hacen dos veces, hijo del infierno, porque el problema no está que lo tenga sentado, es que le enseñe la Biblia, es que le enseñe la palabra sin adulterio, porque estamos adulterando la palabra. ¿O qué es lo que tú crees? Que nosotros también no tenemos madera, que nosotros también no tenemos la psicología suficiente para predicar un mensaje psicológico. Que tú eres águila, que mire para arriba, que lo que Dios te revela es algo tan profundo, que la gente que te esté escuchando tendrá que ser partícipe de tu bendición. Que uno no tiene, mis hermanos, los argumentos y los estudios necesarios para cualquier razón. Nosotros también tenemos argumentos, pero hemos entendido que la psicología en el Señor no es necesaria, que la palabra quebranta como martillo, las piedras que traspasan los corazones, los tuestan y hasta el entendimiento del hombre. ¿Qué es más cortante que una espada de dos filos? Que entendemos que la palabra es útil para corregir, para instruir, para corregir, para amonestar, para redarguir, que es suficiente, que es infalible, que la palabra es inspirada por el Padre, que Dios la ha sustentado de generación en generaciones, que se usaron, gloria al nombre del Señor, un sinnúmero alrededor de 40 hombres en diferentes lugares para escribir y traernos la palabra del Señor. Mis santos hermanos, desde lo masoreta, con la actitud del puntillismo, la manera de cómo la digitaban, letra por letra, para asegurarse de que la traducción sea correcta. Nosotros no somos unos neófitos, pero eso no quiere decir que vamos a aprender ciertos términos para nosotros venir e implementárselo a la iglesia para saquearla. Mis hermanos, para vivir de la iglesia. Eso es lo que se está hablando ahora, de la miseria, de que si yo quiero, no, predique el Evangelio, Cristo está a la puerta. Y usted que me esté escuchando, que esté en este Facebook Live, que le agradezco que usted esté aquí. No pierda su tiempo en la iglesia. No deje que lo sigan engañando. No permita que lo sigan engañando. Yo añoro, yo deseo que vuelvan esos momentos de cuando nosotros, mi pastor Ondina Reyes, José Fabal, esos pastores, mis santos hermanos Celí, esos pastores, mis hermanos que tenían el respeto, gloria al nombre del Señor, Rafaela Florentino, la que murió, gloria al nombre del Señor, Juana Santo, guerrero, guerrera de Dios aquí en Estados Unidos, Dario Reyes, gente que se respeta, gente que te enseña la palabra, pero eso se está acabando, mis hermanos. Se está propagando un relajo dentro de la iglesia y más me duele con los pastores. Los pastores, yo veo que todos los domingos tienen un predicador en el altar. ¿Y cuándo es que tú vas a predicar? Está bien, yo entiendo que quizás tú no tengas la preparación, pero empieza a prepararte. Tu pueblo necesita que tú lo alimentes, que no esté subiendo todas las cosas al altar. Un grupo de gente mal. En estos días fue alguien a darnos una profecía a la congregación y le dio una profecía a una persona que la persona me testificó que era homosexual. Mis hermanos, y ese hombre le profetizó a él, que él era un vidente, que en ese momento Dios lo estaba usando y el hombre me dijo, yo soy homosexual, estoy casado con un hombre. Pero ¿y quién es que está hablando, mis hermanos? Ah, tú no tenías visión, ¿por qué lo invitaste? Me lo recomendaron y tomé el cuidado de en ese momento en adelante, de tener cuidado quién me recomiendan y a quién. Eso se va a acabar y que fulano viene para Nueva York, que mételo allá. No, no, no estoy en eso. No estoy en eso porque se están viendo cosas en la iglesia que están espantando. Mis santos hermanos, que se guarda, está loco. Estamos en el tiempo que dice la Biblia, que a los vuelos le llamará malo. Pero oiga cómo que está este mundo. Es que se guarda, que no bebe romo, que no baila, que no esté en la discoteca, que tiene una sola esposa. Qué ejemplo en su familia. Ese ejemplo en la iglesia. Está loco. Ahí se le dicen religioso, legalista. Ahí se le dicen que esté endemoniado, por eso lo último. Clary Cruz le dijo a una miembra de mi iglesia que ella tenía un demonio de religiosidad y que tenía que ser libre. Y cuando yo le pregunté, pero ¿y cuál fue el demonio de religiosidad? Esa falda tan larga. Tienes que romper con eso. Pero no te preocupes, que Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Yo simplemente cumplo con enseñar la palabra y no estoy en complacer gente. Yo allá no tengo a nadie amarrado. Hay un gran remanente hasta que yo quiera. Cuando ustedes quieren dejar de escuchar la palabra, hay más iglesia. Dícese aquí el molina en un mensaje, el menú de Jesucristo. Así están los cristianos. Los cristianos están buscando una iglesia que se ajuste a ellos. Ellos no ajustarse al evangelio. Y los pastores que lo que quieren es cuarto, en su gran mayoría. Y si usted me está escuchando y usted no anda atrás del cuarto, no se sienta aludido, porque también es una ñoñería. Que ahorita comienzan los amigos míos a llamarme. Y los evangelistas amigos míos, bueno, ¿y qué te pasa? Profeta, ahí no hay gloria. A mí no me llame. Impío del demonio, no me llame. Que usted lo que quiere es también con Dios y con el diablo. Dios nos llamó a mantenernos sacros, santos. Yo no quiero amistar con impío. El impío es un alma que hay que predicar y amarlo como alma, pero no se le puede estar celebrando su pecado. ¿Cómo voy a celebrar yo que llamo mis hermanos con el que era mi compañero de ministerio en aquel entonces, César Sosa, pastor, que Dios te bendiga, a una cantante por un concierto. Y me dice que le busque $1,200 por tres canciones. Yo le dije, pero mínimo tú eres Jesucristo. Mínimo tú tienes que ser Jesús. Y nos vamos a seguir quedando callados. Y yo soy predicador al hombre de Dios y con ralo. Al predicador hay que darle su ofrenda. Claro, pero va a haber momento, predicador, que te va a topar con una iglesia que va a durar un año para recoger un fondo para dártelo. Tú no lo puedes menopreciar porque el fondo no es lo que tú esperas. A mí me han dado $13 y me han dado $5,000. A mí me han dicho en tres días, no hay nada. Y cuando me invitan vuelvo. Y también en Massachusetts en un momento, Dios se glorificó en una actividad. $3,000. Tenga, pastor, y quizá a ti te han dado $100,000, $200,000. Un millón activilloso a oír que le dieron $17 millones. Gloria a Dios. A mí no me han dado millones. Ni lo critico porque se lo han dado. Pero si te invitan a predicar donde no hay, gózate, que Jesús no te cobró para venir del cielo a salvarte. Pero no estamos haciendo lo loco. ¿Por qué fulano? No, porque cuidado que fulano es intocable. Cuidado que fulano es fulano. No. Y no estoy de acuerdo tampoco con estar entrando a Facebook de nadie. Ni a Inter. Mire, el otro día, voy a terminarle con esto. Yo sé que él se va a poner guapo conmigo. O quizá no se ponga guapo, porque quizá me sienta que yo soy insignificante para él. Mi amigo y mi hermano Jonathan Piña. Jonathan Piña es de Jaina. Cuando yo era presidente de Jóvenes, don Dondina Reyes, él tenía su ministerio. Mi primo era pertenecía a su ministerio y yo lo quería invitar a él a predicar. Cuando eso, Jonathan siempre ha sido adelantado a los tiempos en los mensajes. Muy versado, un hombre, ya te sabe, él tiene un buen, buen, buen desglose en la palabra. Yo lo invité por una actividad de jóvenes. Yo era presidente un niño, 17, 18 años menos. Y él fue y nos gozamos con Jonathan. Jonathan toda su vida ha predicado desde la línea conservadora. Luego, Mickey, que es uno de sus coordinadores de allá de Jaina, y muy amigos, son como hermanos ellos. Jonathan ha pasado a ser liberal. O él, como lo escuché en un mensaje, se reseteó y ya él entiende que no es pecado. Yo le respeto eso a todos. Mire, yo, mi compañero en ministerio, César Sosa, que me va a escuchar, trabaja con Guillermo Maldonado. Y las re apostólicas de Guillermo usan aretes, pantalones. Yo predico en todos esos lugares. Yo no tengo ese problema ni ese complejo. Yo le respeto eso. Ahora bien, a mí hay que respetarme también mi doctrina. A mí también hay que respetarme mi creencia. Para que no vayan a malinterpretar una cosa con la otra. Porque yo sé que este es el mensaje que más debate va a traer, pero no importa. Denle para allá, que yo soy todo oído. Lo que le quiero decir de Jonathan es que la misma gente, la iglesia es humildes, que vio a Jonathan crecer, que le abrió la puerta y le dio la oportunidad. En la chelcha de Jonathan en el play, Jonathan relajando y jugando, salieron ciertas cosas que a él no le gustó. Pero Jonathan comenzó a hacer cosas que yo mismo, yo me topé con él en el aeropuerto en diciembre, pero yo me sorprendí con Jonathan. Porque está bien, Jonathan, que tú te hayas reseteado, como tú digas, y que para ti ya eso no es nada. Y que nada y nada. Vengan todos. Yo te respeto eso, Jonathan. Nunca te he faltado. Jonathan, pero yo no te puedo aceptar. Y quizás tú me digas, ¿Quién tú eres para aceptarme o desaprobarme? Un insignificante para ti, no hay problema. Lo que quiero decirte es, no puedo pasar por alto que tú te pongas a maldecir, a decirle descalcitrante, a decirle plaga a la iglesia. Porque no comparto un punto contigo. No, que están en los flyers maldiciendo. Y no es desde ahora que viene haciendo esa práctica. Entonces usted, que tiene siete o ocho mensajes de él, que lo ve predicando donde Juan Carlos, y en ciertas actividades, le da una dimensión a Jonathan, que le celebre ese chiste. Porque los pastores deben de llamarle la atención y reprenderlo. Pero ¿y cómo usted está maldiciendo, compadre? Donde la palabra dice que no maldigáis, que no use palabras soes. Es más, el apóstol Pablo dice que hay conversaciones entre la iglesia, que ni siquiera pensarla es correcto. Pues estos predicadores son intolerantes. Ellos viven acabando a medio mundo. Y cuando les reprenden por cualquier cosa, pues esa gente quiere acabar con el mundo. No, eso está mal. Y más mal está usted, que le hace los chistes, y le compra los CD, y le celebra eso, y tira entre brincos. Porque tú sabes qué es lo que ha pasado en la iglesia. Que la iglesia se desconectó de Dios. Y para hablar con Dios, necesita que venga un profeta de lejos, porque ellos perdieron la conexión. Se le acaban la tarjeta al teléfono de Dios. Y no pueden conectarse. Están poseídos. Un viaje de evangélicos con depresión, que no duermen, o que no oran, no ayunan. Un cristiano quiere meterse con Dios y le dicen, tú vas muy rápido. Entonces tienen que depender de Juan Carlos, de Randy, que tienen que depender de fulano, de Perencejo, que fulano está predicando allí, que fulano está predicando aquí, porque ellos no buscan la presencia de Dios. Y dependen de terceros. ¿Tú quieres que te diga algo? Fíjate en esto. Para que analice este punto, Juan Carlos Harrigan, Randy Aylan, hoy son pastores. Miguel Sánchez, hoy es pastor. A que la iglesia de ellos no salga aparte. Busca un miembro de Juan Carlos Harrigan que le va a decir, yo no voy para el culto este fin de semana, porque voy para donde José Ariel, que va a predicar. A ver qué le diga. A que tú veas. Pero cuando un pastor le dice, varón, pero aquí hay culto hoy, ¿cómo te va a dejar la iglesia para irse para donde Sánchez? Sánchez le dice, ore por él, que no entiende la visión. Vengan de todos los lados, pero los de ellos no pueden salir. Analice. Dios usa a Miguel, Dios usa a Juan Carlos, Dios usa a Randy, Dios usa a quien sea que use. Dios te puede usar a ti, pero búscalo. Búscalo. Y quiero terminar con eso. No se jacten que Dios me usa. Ese reloj que usted ve ahí, si yo se lo regalo a uno de ustedes, ustedes van del mundo con mi reloj. Y va a decir la hora, y va a beneficiar al mundo cuando le pidan la hora. Pero usted no anda conmigo. Usted anda con mi reloj. Una cosa es andar con el poder de Dios, y otra cosa es andar con Dios. Oye, no se jacten de los milagros que eso lo hace Dios. Demuestra con fruto si tú vives para Dios. Porque cualquiera predica. Estamos en el área del conocimiento que cualquiera predica. Yo tengo un amigo que es teólogo estudiado, maestro en debilidad, y maestro es erudito. Y es teólogo de la Universidad de Cleveland, Ohio, aquí. Y es impío. Y cuando yo le pregunto, ¿pero cómo es que tú eres impío? Sí, porque yo lo estudié para dar clases, como vocación. ¿Tú sabes lo que significa eso? La teología no te garantiza la salvación. El llamado ni el ministerio ni la iglesia que tú tengas. Es tu vida. Cual mundo se proclama por querer ser famoso, por querer ser reconocido. Procura que te reconozca el Padre antes que te reconozcan los hombres. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si no te gustó la palabra, ahora por mí sobrellévame. Y si te gustó, compártelo. Pero sobre todo, analízalo y cambia tu vida. No dejes que cualquiera te terriberse la palabra. Lee la Biblia. Fórmate. Edúcate. Dile a Dios que te dé entendimiento y sabiduría. Prepárate. Deja de estar haciendo cuentos de camino y perdiendo tu tiempo en la iglesia. Voy chinchando. Gente, oiga lo que hace la gente. Buenos días, Espíritu Santo. En el Facebook. Y el Espíritu Santo tiene Facebook. Vete a tu cuarto y ponte a orar. Ponte a aclamar. Ponte a interceder. Y déjate con ese relajo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y bendiciones para todos. En el nombre de Jesús. Yo le sigo amando. Así que ámeme para que no se pierda.